La Divina Voluntad y el Divino Querer La Divina Voluntad y el Divino Querer La Divina Voluntad y el Divino Querer Si vas al gimnasio y haces ejercicio, pues te pones fuerte, ¿no? Si comes sano, pues te pones sano. Si comes Eucaristía, pues se fortales del alma. Y si lo haces en la Divina Voluntad, ¡ah! ¡Qué cosa! ¡Qué manjar tan maravilloso! No, si de por sí. Vamos a ver. Esto fue escrito el 25 de septiembre de 1913. Habiendo dicho al confesor que Jesús me había dicho que la voluntad de Dios es el centro del alma y que este centro está en el fondo del alma y que como sol expandiendo sus rayos da luz a la mente, este efecto está en el fondo del alma y da luz a la mente. Santidad a las acciones, fuerza a los pasos, vida al corazón, potencia a la palabra y a todo. Esto nos diferencia de los animales, ¿verdad que sí? Somos seres espirituales. Y no solo eso, sino que este centro de la voluntad de Dios, mientras nos está adentro, para hacer que nunca podamos dejar y para estar a nuestra continua disposición y ni siquiera un minuto dejarlos solos ni separados, nos está al frente, a la derecha, a la izquierda, por detrás, por doquier, como la canción tan alto que no puede estar arriba de él, tan bajo que no puede estar abajo de él. Grande es el amor de Dios. ¿Dónde está Dios? Está en todas partes, en todos los lugares. Miren como la humedad, el aire tiene humedad, si sabían eso, ok. Pero cuando tengo sed no respiro, ¿verdad que no? Voy y tomo agua y que vaya que tomo agua. Pues así es, Dios está en todas partes, pero si tienes que hambre, pues ve a la Eucaristía. Ahí está la fuente, abre la llave. El confesor decía, en cambio, que nuestro centro es el Santísimo Sacramento. Entonces, al venir, el Señor me dijo, aclaro, hija mía, ¿no debía ser modo de que la santidad debería ser accesible y accesible y asequible para todos? Excepto para quien no la quisiera, excepto para quien no la quisiera, que te quedamos hace rato. ¿Quién no se salva? Pues el que no quiere. El que no quiere, exacto. En todas las condiciones, en todas las circunstancias y en todos los lugares, es cierto que el Santísimo Sacramento es centro. ¿Pero quién lo instituyó? ¿Quién sojuzgó a mi humanidad a encerrarse en el breve giro de una hostia? ¿No fue acaso mi voluntad? Que no es la voluntad de Dios la que hace todo. Por lo tanto, mi voluntad tiene siempre la supremacía en todo. Además, si el todo está en la Eucaristía, los sacerdotes me llaman al del cielo en sus manos, que están más en contacto con mi carne y mis sangres sacramentales, deberían ser entonces los más santos los sacerdotes, ¿no? Los más buenos, pero muchas veces no todos lo son. Pobre de mí, ¿cómo me tratan en el Santísimo Sacramento? Y si fíjense que, ya ven que aquí hay muchos lugares, estamos en Guadalajara, en muchas partes, hay capillas del Santísimo en muchas partes, pero no en todas hay gente. A mí me esperaba que sí, que sí, hay mucha gente en todas. Pero yo no digo horarios de la madrugada, en la madurada normalmente hay gente, porque esa gente se apunta, sino en el día pasan y se queda un igualito, no hay nadie más. Busca uno, llegas a saludar al Señor y si va a decir otra forma, no hay nadie, ni modo de dejarlo solito. ¿Cómo es posible que siendo el Señor esté solo? No, no. Y tantas almas que me reciben, tal vez todos los días deberían ser otras tantas santas si va a estar el Centro de la Eucaristía. Sin embargo, cosa de llorar, están siempre en el mismo punto. Pañidosas, iracundas, escrupulosas. Entonces, pobre Centro del Santísimo Sacramento, ¿cómo queda deshonrado? Seamos nosotros entonces custodias. O sea, si el Señor lo recibimos, pues como cuando está en el Santísimo, está en ti. Por eso somos templos del Espíritu Santo, dice el Señor. Pero nos tratamos como tal y tratamos al de al lado como tal. Porque si existe mucha comunión, pero nada de conversión, pues como ahí, ¿qué? Te comes tu condenación, perdón que sea tan claro, así lo dice el Señor. ¿Sí? Así lo dice. Entonces, hay un chiste que dice el Papa Francisco, y si lo dice, pues yo se lo oí a él. Lo dice, dijo, no, ahí él lo dijo. De una señora que todos los días iba a misa, y todos los días como la... Pero era bien mitotera y bien chismosa. Entonces, un día no fue, se sintió mala. Pero ella vivía al lado de la parroquia. Ay, padre, yo no puedo vivir sin Eucaristía, le dice. Mi padre la conocía perfectamente. Era la que dice, le llaman Bela Gorda. Está ahí todo el tiempo, pero pues no más ahí. Como una Bela Gorda. Y entonces, este... Y le di... Y entonces, ¿qué estudió tan mal? ¿Cómo hubiera querido recibir Eucaristía? Pero como su recámara está al lado, dice, pues nomás saque la lengua, la tiene tan larga, dice, recibe la Eucaristía. Soy católico, sí. Que se te note. Que se te note. Porque el que es perico, donde quieres ver, de dónde... Exactamente. En cambio, una madre de familia, que hace mi voluntad, y que por sus condiciones, no es que no quiera, no puede recibirme todos los días, y es pero es paciente y caretativa, llena en sí el perfume de mis virtudes eucarísticas. Ah, y nosotros tenemos la gran ventaja de que a cada rato, si queremos, pero hay países en los que no. Por ejemplo, en Corea del Norte, los poquitos que veneran un sacramento, un este, un... Ay, se me fue el... Un corpón. No, no, ojalá fuera un corpón. Un corporal. Un corporal. O sea, la servilletita, pues, donde fue el Santísimo, porque es lo que tienen acceso. En Indonesia, que es un país con mayores musulmanes, donde han estado siervos de María, lo sé, porque uno lo practica, a veces tienen que caminar tres, cuatro, cinco horas para ir a misa, más las de regreso. Y aquí nosotros, este, buscamos a San Rapidito. Radio Mundo Católico tuvo mucho agrado en ofrecerle a usted el programa Fiat Divino, bajo la conducción de Oscar Márquez, basado en el libro Selección de Capítulos de la Divina Voluntad y el Divino Querer, escritos por la sierva de Dios, Luisa Picarreta, con el fin de que conozcamos lo que Jesús vivió en su interior. Esperamos que lo haya disfrutado. ¡Gracias!